Hola amigos de YouTube, mi nombre es Cristian Villarreal, soy el gerente general de Neopublicitario. Hoy les vamos a traer un extracto de una entrevista que me va a hacer una institución a la cual yo pertenecí y quiero mucho, que es el INAH, el Instituto Nacional de Aprendizaje. La idea de este canal es ser un canal punta de lanza para todo lo que es artes gráficas, todo lo que es publicidad, todo lo que es mercadeo, todo lo que es web 2.0. La publicidad tiene un universo de posibilidades y nos gustaría explorar con ustedes. Gracias y nos vemos. ¿Qué ven usted en el INAH? ¿Cómo cambió su vida? ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Lo hizo ser realmente ingresar al INAH y obtener un título? ¿Lo hizo ser una persona exitosa? Pues el INAH para mí significó la base de un montón de cosas, ¿verdad? Tanto en disciplina como en la parte técnica. En ser responsable de los equipos, en aprender a utilizar una computadora, porque yo la primera vez que emprendí una computadora la aprendí acá. Ah, qué interesante. Porque mis papás en ese momento no teníamos la posibilidad económica de tener equipo de cómputo. Sí, digamos, todo lo que es impresión y ahorita estamos fusionando lo que es la impresión convencional con el web. Estamos tratando de utilizar tarjetas de presentación con código Square. Interesante. Porque queremos brindar, darle un nuevo énfasis a las tarjetas de presentación. Porque se está dando el fenómeno de que las tarjetas de presentación se están convirtiendo como un catálogo, ¿verdad? Claro. Las saturan de información y entonces nadie lee nada. Porque ahorita, ahorita la gente no lee. Lamentablemente. La gente no está leyendo. Entonces, queremos pasar de la lectura a la imagen. Lo que se llama la semántica de la imagen. O sea, que la imagen me cuente todo el cuento. ¿Qué queremos hacer? Que el código QR me direccione la información a una página web, a una red social, a un video. Entonces, uno llega a donde usted, yo, por ejemplo, yo llego y le digo, vea, yo necesito que me haga una tarjeta de presentación, pero que me incluya el QR. Y en ese QR, yo le doy mi información a usted. Correcto. O se la generamos. O usted me la genera, por ejemplo, Wilberg Gutiérrez Cabrera, mi Facebook, mi Twitter, mi YouTube, toda esa cuestión. Sí, que la tarjeta de presentación sea un canal de canales. Y cuando a mí me dice que manejan redes sociales, manejan toda la parte gráfica, la parte contenido de texto. Todo correcto. Y todo eso. Sí, o sea, todo lo que es la imagen, el copy, que es el texto, y todo lo que es la estrategia. ¿Cuál sería su mensaje para los demás muchachos que están estudiando hoy día? Y para todas esas personas que están ahí con una idea productiva, pero que les da temor en cruzarla. Que lo mejor es tirarse al agua. Estirarse al agua, investigar. Ver qué me ofrece la universidad, qué me ofrece el INAH. Y sopesarlo. Como empresario siento que al INAH le falta más exposición. Que no están yendo al mercado que tienen que estar yendo. O sea, no están atacando al mercado que tienen que estar atacando. Que es la gente joven. La página web es súper aburrida. Claro. La imagen gráfica. Creo que se puede refrescar más. Falta mucha información para el empresario. ¿Cómo qué tipo de información? ¿Cómo qué tipo de información? Bueno, el abanico de posibilidades que te brinde el INAH. Pero tiene que ser una página web más dinámica para el mercado. En función del empresario. Y una página web en función del estudiante. O del futuro estudiante. O de la persona que tenga alguna inquietud hacia el INAH. Bueno, agradecerle por esta entrevista que nos... Ah, vamos a hacer una fotografía. La hacemos larga en la afuera. Buenísimo. Nos vemos, gente. Buenísimo. Buenísimo.